aconsejamos a tu mamá por favor vos que sabes cómo es la cosa aquí ahora es un momento de aconsejar la voz a ella para que sea serio la cuestión está así tenés que concentrarte en el trabajo oíste hacer las cosas a tu manera como vos la sabes hacer por favor y de corazón así como cuando comenzó como 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 la primera semana no te dejes lavar la cabeza de otras personas y la mexicana mexicana que si te dice hace para hacer eso no hagas caso vas a hacer tu trabajo ok si vos los quieres hacer ahora pescaditos fritos vas a hacerlo vas a salir de tu trabajo porque ahí vemos nosotros si comemos o no oíste puedes hacer no sé puedes calorías a refri hay montos de calma hasta me aconsejaba hay que tomar vos puedes hacer hasta maravilla cuántos pollos tenemos allá en la granja 200 783 exactos mató que van ahora cuando 45 entonces tenemos pollo tenemos vaca tenemos peli carne está lleno de peli si te vayas para aquí este el cuarto hasta mora y allí para hacer tamales tenemos hoja de huerta miren cuánta carne hay en la refri cuando cuando hayan ahí miren los plataneras y platanito puedes hacer vos empanaditas para hacer de todo dejen hablar al diablo hombre no te dejes lavar la mente de la mexicana por favor por favor y si quieres un consejo aquí quito yo miren mar y la mexicana es así ella huevona a las mujeres que van viniendo ella les mete la mentalidad de ella para que para no ser ella la única que da mal así que mi consejo es no caiga en el juego la mexicana la jenny se está cayendo en el juego la mexicana porque se pone se pone al lado de la mexicana pero que no iba a ser los pecados porque yo o sea yo me entendaba que sí vaya el día que yo le dije vaya necesito el forro para ella estaba trabajando en eso y siempre hemos dicho trabajo es trabajo espérenme 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 usted sabe porque lleva siete años en el canal que media vez esté haciendo algo es trabajo no importa si está limpiando la refri no importa si está haciendo algo para para el canal es trabajo es trabajo entonces qué pasa por ejemplo voy a estar ayudando ahorita en la cocina porque lo que estamos nosotros no colaborar entonces que tiene que si ella está ocupada en ese entonces voy a agarrar el puesto de ella y va a hacer lo que ella está haciendo porque no me gusta de que a mí me la sopletean usted como dice yo no me pesaba pero a veces yo no tengo culpa vaya yo yo viera mira que el día fuimos a dar el desayuno y usted sabe la llana no agarra una tortilla una masa y una campana para hacer tortillas no está toqueando la llana allá está toqueando la llana porque a ella le han dicho vos no tortillas porque vos sus tortillas no sirven a mí vaya yo me defiende se llama quién le dijo eso la mexicana la tortilla cuando la vea trazada a mí me dice que yo yo estoy viendo las cámaras las cámaras para ver qué bien estaba haciendo y chivo es cierto la tal vez ya no está vio dan tortear pero ella con su alma y si no me equivoco ella fue molino también a molerlo y anduvo haciendo limpieza y andaba despacio y despacio porque trabaja así pero andaba haciendo algo no estuvo sentada porque a veces que la van a hartar si te dicen algo cambio con la llana se aprovechan además que no importa quién se hace yo creo que el que es agradecido lo que se le sirva en vez de renegarse gracias a dios por la comidita que lo mismo pasa en la plaga que como todos huevones los que van entrando los hacen huevones y se acomodan a todos huevones yo sé que ahora tienes que hacer la comida pero ahora pasó eso porque estábamos indecisos que íbamos a hacer a mí me ilusionaste porque yo creí que debería ser la revolución no y el día todo el trabajo porque es no 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 yo lo paga es jonathan no sé y mientras y mientras el señor y mary mientras el señor te dé la orden voy a tener que hacerle así que pídele la orden darme orden, señor tal vez recomendaciones ayer me convenció la mexicana porque yo me la puedo ya las conozco perfectamente estaba joder y joder que había un racimo de guinés de plátano para que hicieran tostadas vaya bien el sugar y le decía te la voy a cortar mexicano no hace tostadas que no que digo al final no sé qué le decía cuando se les decía que iba a cortar el recimo que dios primero empezamos a decir la tostada y en ese límite también me voy a invitar el serrucho y lo voy a cortar y se le está linda entonces yo escuché cuando cuando le estaba la gana está jodiendo que no se cree que no hace cuánto entonces bachivo a huevos a huevos porque le dije yo mexicanas y las hacen vaya las van a hacer bachivo de malas ganas le echaron los plátanos y después vienen y me pregunta así está bueno y voy viendo la grande babosa así veces y entonces le digo mexicana mexicana esto no está bien así las tostadas van más delgadita porque cuando se come esto no se siente tostada y no quede en medio se siente todavía que no está cocida y el sabor no es lo mismo pues porque porque no ya no ya no agarra no se no se no se fría bien todas entonces le dije mexicana si esa cosa tiene para ajustarle que te cuesta no me dijo que eso no tiene para ajustarle enseñarme cuál usaste y me va enseñando una de las cuchillas que se compran para rebanar tomate de las que venden en primas que son caseros pero caseros y una vez cuando nosotros andábamos en freos hasta compramos cuchillas para eso y por cierto también le dije a la ismari un día mira le dije yo compré una máquina que vale 100 dólares que es para que nos haga papas fritas solo hasta nada más a tacos y vieron que allí estábamos dando y entonces le compramos una máquina que sólo se mete las papas se le dice sí y sale rebanadita le dije yo por favor háganos 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 papitas fritas por favor sacarla por favor sacarla y en la gaveta dicen que está la voy a presentar para que no tenga excusa también usted vaya entonces entonces ayer con la cuchillita esa le dije mexicana si esta no es mamá le dije yo si compramos allá en en freon compramos para que estuvieran para que estuvieran a hacer tostadas no me dijo yo nunca lo he visto no sé cuál es y que no sé qué que no sé cuánto ya me ha hecho le dije a la cuchilla para que tenemos una cuchilla para hacer tostadas miren nueve cita miren esa es hija pero el chico la forma más rato déjala afuera papas y no va a pasar otro año entonces entonces le dije yo a sugar sugar hemos comprado una cuchillita para para hacer las tostaditas así bonita y me dijo si compramos 21 tengo guardado yo y la otra se la dejé en la cocina para que le dieran uso y empezó la mexicana nunca yo he visto esa cosa no sé cuál es que no sé qué y le dijo es una de madera entonces le dije sugar sugar andá a buscarse la voz por favor porque las mexicanas de la cocina no saben no están las cosas de la cocina vino sugar la vino a sacar y se la llevó vaya mexicana esta es que le dije mexicana la había visto alguna vez si me dijo una vez la habíamos usado pero no sabía dónde estaba esto y que no sé qué que no sé cuánto mirale aquí trae para ajustarle regular si lo dijiste aquí está ahí está también el testigo y así también estaba ahí y entonces le dijimos mire y aquí tiene para ajustarle regularle pero dijiste que había visto que la habían usado una vez si dijiste cómo no si la he visto pero primero dice que no lo había visto entonces chivo va cuando les dije yo que no estaba bien les dije yo la otra que tiene jugar es así va a quedar bien y me dicen no si ya la rayaron toda todo el plato no habían rayado ya así de grueso cámara como que iban a hacer plátano maduro mírame para la cocina también